Con una posible fractura en su brazo izquierdo, terminó un repartidor de pama, luego de ser arrollado por una caponera en el barrio 31 de diciembre, Managua. A mí lo que me están explicando es que él estaba entregando un pan y se regresó él a cerrar la puerta cuando venía el muchacho y lo levantó. ¿No se percató él que venía el de la motito? Sí, no. No, pues no se dio cuenta que venía la moto. Sí, parece que tiene fractura en las manos, pero vamos a ver. ¿Venía a alta velocidad el muchacho de la moto? No, no venía tan rápido, dice. Que si hubiera venido tan rápido, lo hubieran matado. El conductor de la motito taxi aseguró que él se desplazaba a una velocidad moderada y que jamás esperó que el ciudadano se le cruzara de esa forma tan imprudente. La cual lo dejó sin posibilidades de reaccionar y esquivarlo. Yo no mi preferencia. Entonces él se devuelve, ten a venta, él se tira a cerrar la puerta que la tenía abierta. Él se tira y solo la tiró y se devolvió. Y ahí no pudo hacer nada. ¿Que salió repentinamente entonces? Sí, se tiró para los dos lados repentinamente. Afortunadamente venía a una velocidad moderada. Es importante que los peatones tomen conciencia y sean más precavidos a la hora de cruzar las vías. Nunca está de más fijarse a los dos lados antes de iniciar tu marcha. De igual forma, si hay puentes peatonales cercas, es importante hacer uso de ellos. Ya que claramente esta es una de las medidas de resguardo más viable para evitar cualquier incidente vial. Reportó en Crónica TN8 Christopher Manzanares Gracias. Ahi.